Estamos con Daniel Arimay, que bueno, en este caso se ha acercado justamente porque quiere hacer una especie de descargo, podríamos decir, en principio. El tema de los geriátricos, por lo menos es lo que tenemos entendido, sobre todo con respecto al último desalojo que se realizó en nuestra ciudad. Sí, en realidad es un poco aclarar, nosotros como bien saben, bueno, ustedes los medios que venimos charlando y muchas de la población, hace tres años que desde el bloque Juntos por el Cambio, nosotros venimos manifestando el estado, en algunos casos deplorable y en otros casos no en muy buen estado, de los geriátricos de salto, no del todo. Hay dos que están habilitados, el resto no. Esto es, ya te digo, desde hace más de tres años. Nosotros lo venimos denunciando, venimos diciendo que justamente el Ejecutivo Municipal no aplicaba la ordenanza vigente, no hacía las actas, tenía que hacer las inspecciones y las actas una vez por mes, y eso no lo hacía. Nosotros veníamos teniendo muchas denuncias justamente familiares de los abuelos, por no solo el maltrato, sino el estado, digamos, de indefensión que tenían en cuanto a higiene y en cuanto a alimentación. Y después, algo no menos grave, que es la parte delicia también. Entonces, estos geriátricos no cuentan con la habilitación ni municipal ni provincial. Muchos de ellos tenían orden de desalojo, ya desde la provincia, y el municipio no hizo nada durante tres años para que eso se cumpliera, o bien informar a la familia. Lo mismo que hizo ahora es lo que tenía que haber hecho con los demás geriátricos hace tres años. No con todos, vuelvo a decir, hay dos que están habilitados. Particularmente lo que denunciaba, hay tres geriátricos que tienen una relación directa con el municipio y con el intendente municipal, en cuanto a que son los dueños o son una desempleada del intendente. Entonces, ese era el motivo por el cual no hacían las inspecciones y no llevaban a cabo la medida que tenían que tomar. Eso es lo que venimos denunciando hace tres años. Cuando llegó la cuarentena, volvemos a denunciar lo mismo y decir que justamente lo geriátrico podía ser un foco importante en esta cuarentena. Y bueno, por suerte se crea la comisión a partir de nuestro pedido. Y la comisión realmente, por ahora tenemos que decir que está funcionando bien. Desde que se creó la comisión, están inspeccionando como corresponde a los geriátricos. Y vaya casualidad, ahora para ellos es una novedad que descubren lo que venimos denunciando hace tres años, que es el estado de los mismos. Así fue tal que tuvieron que desalojar en plena pandemia uno de los geriátricos. Cuando no es justo el momento adecuado, digamos, pero era tal el estado que tuvieron que hacerlo, digamos. Pero en la misma forma hay otros geriátricos. Y como digo, tienen relación directa con el intendente. Entonces lo que pedimos es que sea parejo para todos y que se haga esas inspecciones en profundidad y se llegue hasta el final. Obviamente si podemos superar la pandemia, digamos, y darle tiempo hasta fin de año, hasta el año que viene, para que puedan hacer, digamos, las reparaciones que tengan que hacer. Y, digamos, mejor por el estado de tener que estar trasladando abuelos en el medio de la pandemia. Pero me imagino que a partir que la comisión, cuando termine la pandemia, seguirá funcionando, esperemos, y se controle lo geriátrico y más que nada lo que más nos interesa que es el cuidado de los abuelos, a partir de la creación de esta comisión, empiece a funcionar como corresponda. Hablabas de los geriátricos y de los que están habilitados. ¿Tenés una idea de cuántos geriátricos hay en nuestra ciudad? Y tenés tres, cuatro, cinco, seis, creo que son siete, y hay dos habilitados, el San Vicente de Paul y las posadas uno, creo. Esos son los dos que están habilitados y el resto tienen habilitación en curso, y hay los más viejos, que son los tres que estamos diciendo, más ese que desalojaron, que tienen órdenes de la provincia, órdenes de desalojo, porque ya hace años y años que no cumplen con las actas, y que, bueno, no cumplen, obviamente, con las intimaciones a realizar las reformas que hay que hacer. Entonces, esos son más o menos el Estado. Después no conocemos en exactitud el estado de limpieza, de salud, porque, bueno, no podemos centrarse en entidades privadas, perdón, lo sabemos por comentario de los familiares. Pero, bueno, la comisión los está relevando, que es lo que nosotros pedíamos, así que espero que eso, por lo menos, se haya mejorado. Vamos a pedir desde el Consejo Liberante una reunión con la comisión para estar informados en la actualidad con lo que pasa. Pero, bueno, quería aclarar de que el año pasado nos decían que era, cuando lo nombrábamos, era un tema electoral, ¿no? Bueno, es un tema que hace tres años y, por suerte, ahora el Ejecutivo, después de cinco años, se da cuenta que existe ese problema. Y, bueno, esperemos que continúe en esta nueva senda. Otro tema importante del cual querías hablar era sobre los sueldos y vos me explicarás de quiénes específicamente. Sí, bueno, como habrán escuchado en estos días, el sueldo, las horas extras, perdón, de los empleados municipales, este mes de julio no se liquidaron, no se sabe cuándo se las van a pagar y si las van a pagar, las pagarán en cuota. Y los dos aumentos que quedaban previstos, que era un 15% en agosto y un 15% en septiembre, se estiraron en 6 cuotas y se terminarán de pagar en marzo del año que viene, 5% por mes. Eso es lo que es la nueva propuesta del Ejecutivo, aceptada por los gremios, más allá de que sigan en conversaciones. Lo que nosotros decimos desde Juntos por el Cambio, el Intendente manifiesta de que no tiene plata a raíz de la pandemia. Lo que nosotros decimos, entendemos la situación de la pandemia, pero la prioridad, obviamente, es el sueldo de los municipales. Y nosotros, ¿por qué decimos que la plata está? O por lo menos puede haber intentado que la plata esté. En la última sesión, con origen por la pandemia, la Nación le transfiere a la provincia un fondo que no la tiene que devolver, la provincia, la Nación, la provincia se la da a los municipios. A Salto llegó 9 millones de pesos, esto hace unos meses. Entonces, nosotros, perdón, en la Cámara de Diputados de la provincia se presentó el bloque de Juntos por el Cambio, un proyecto para que esa plata los municipios no la devuelvan a la provincia. Atento que no hay que devolver a la Nación. Entonces, nosotros, en el Consejo Liberante, también presentamos un proyecto para que desde el Consejo Liberante pedirse apruebe el proyecto de la provincia para no devolver la plata. Y que el Intendente también lo reclame para no devolverla. Atento que en Salto se necesita. La última sesión, el bloque de oficialistas de Juntos, perdón, de Todos, del Frente Todos, rechazó nuestro proyecto diciendo que Salto no tenía problemas económicos, diciendo que no hacía falta esa plata y que había otros municipios, otros distritos que seguramente la necesitaban más, entonces había que devolverla para que la provincia diga a quién a quedársela y a quién la necesita más. Y paralelamente a eso, dice a los municipales que no tiene plata para pagarle las horas extras y aparte le quiere patear en 6 cuotas el aumento. Y no termina ahí, sino que ahora presentaron un proyecto que va a entrar en la sesión que viene, que es para devolver esos 9 millones, que quieren que nosotros aprobemos un proyecto para devolver en 3 cuotas, o sea, de 3 millones por mes, esos 9 millones. O sea, es una locura total donde nosotros decimos que al intendente realmente le interesa más quedar bien con el gobernador y con su partido político que realmente el pueblo de Salto y en especial los empleados municipales, porque no quiso votar el proyecto para no devolver la plata y presentan un proyecto para devolverlo en 3 cuotas, en septiembre, octubre, noviembre, o sea, la va a devolver con el atraso del pago de los empleados municipales y con el no pago de las horas extras. O sea, son los municipales los que van a devolver la plata a la provincia porque el intendente y los concejales del Frente de Todos no quisieron votar lo que nosotros presentamos. Así todo, este jueves, se está debatiendo en este momento en la provincia de Buenos Aires, el Kicillof quiere un endeudamiento, hacer frente a los gastos de la provincia. O sea, Juntos por el Cambio no lo quiso aprobar la semana pasada porque justamente están negociando y una de las negociaciones es esta, que le queremos aprobar el endeudamiento a Kicillof siempre y cuando una de las razones sea que esta plata quede en las localidades y quede en los distritos y no se devuelva. Entonces, vamos a ver si este jueves se puede llegar a ese buen puerto y que se cierre el presupuesto y el endeudamiento que pide Kicillof, pero con esto de que quede la plata en Salto, o sea, en cada distrito. En Salto específicamente 9 millones. Si sucede eso, lo que estamos pidiendo es que exclusivamente esa plata vaya para pagar los sueldos de los empleados y se cumpla lo que se pactó a principio de año y se le pague las horas extras. No puede ser que reconozcamos a los empleados de salud, a los de seguridad, a los de tránsito y demás, y después no les paguemos las horas extras. Me parece totalmente ridículo, incoherente, digamos, lo que está haciendo el Intendente Municipal y los concejales del Frente de Todos. Entonces, en fin, ¿tiene un problema económico el municipio o no? Justamente, según el último miércoles, la última sesión, no había problemas económicos y tres días después les dijo a los municipales que por problemas económicos no les podía pagar lo pactado. Entonces, o bien, o los concejales mienten, o el Intendente miente, digamos, alguno de ellos dos está mintiendo o no dando la información real. Lo que sí nosotros sabemos es que si hacíamos fuerza entre todos, porque si no es junto por el cambio solo el que le pide al Gobernador que esta plata se devuelva. Eran los mismos intendentes justicialistas que le pedían, obviamente hubiese sido más fácil la negociación en la provincia. Entonces, me parece que, vuelvo a repetir, el Intendente le parece mejor o le parece más coherente estar bien con el Gobernador que realmente estar a la altura del pueblo de Salto, en especial con los empleados municipales. Bueno, Daniel, ¿algo más para agregar? No, no, nada más. Después, bueno, con el tema de la pandemia, nada, seguir cuidándonos. Me parece que nos estamos saliendo un poco del lugar. Yo sé que cansa, digamos, y hace ya más de 120 días, pero, nada, dentro de las posibilidades y con el que cada uno concurra a sus lugares de trabajo y demás, pero el tema del esparcimiento, hagamos lo que nos dice el área de salud y tengamos este distanciamiento social fundamental para seguir cuidándonos. Así que, eso, seguir priorizando que esto no va a terminar dentro de poco, porque hasta que no llegue la vacuna, la única vacuna es el distanciamiento social. Así que, en cuanto a eso, solamente seguir dando este mensaje de que nos cuidemos. Muchísimas gracias. A ustedes, gracias.